Mira que culete, más musculoso Este está bastante cortito, no está bien aplomado, pero está bastante cortito Entonces quitarle a lo mejor se queda un pelín sensible Está pisando mal porque está pisando mal Pero es que lo mismo se nos queda muy sensible Y ahora prefiero que este caballo no esté sensible Que esté con ganas de comer y... Sí, sí, que se va a ir recuperando un poco ¡Venga, bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí te han gordado! ¡Bastante! ¡Mucho, eh! ¡Mucho! pues si ha engordado ¿cuánto tiempo lleva?